Bien, separo grande, tomo el aire bien, bien hacia el techo, me estiro, exhalo, uno más, tomo el aire, exhalo, última, me estiro, exhalo, bajo, bien, manos a cadera, bien, flexión, bajo y subo. Bien, meto el ombligo bien hacia adentro, mantengo el eje de columna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, subo, 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 3, 3, 2, último, 3, 2, 1, quedo abajo cortito, acá, cortito, las rodillas mantienen la línea, cortito, corto, 3, 2, subo, abro brazos, me lajo hombros, agrego, bajo, bajo, eso, bajo, 8, 7, 6, 5, reboto, 3, 3, 2, 1, abro, 3, 2, 1, abro, 3, 2, 1, abro, 3, 2, 1, quedo abajo corto, 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 bien, ombligo hacia adentro, corto los hombros, 3, 2, 1, abro, sacudo, separo los pies, ancho de caderas, bien, me voy a poner de costado así se ve mejor, separo los pies, ancho de cadera, colo atrás y vuelvo, colo atrás, bien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, reboto 2, 1, 2, subo, 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 1, 2, up, 1, 2, Dos, uno, dos, último, quedo abajo, acá, cortito, ocho, mantengo la columna recta, tres, dos, sacudo, descanso, bien, ¿qué voy a agregar ahora? Bajo, piso, piso, subo, bien, repito, bajo, toco, toco, subo, bajo, toco, toco, subo, uno, dos, sube, mantengo espalda plana, último, quedo acá, toco, solo toco, mantengo la panza bien ajustada, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedo con un pie atrás, levanto, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo, que queme, ocho, siete, seis, ojo a los hombros, cinco, el pie de atrás de punta, cuatro, tres, dos, uno, cambio, pisa el otro, bien, flexiono y extiendo, ojo que se mueven las dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vuelvo al centro, sacudo piernas, bien, ahora es una y una, piso, toco, piso, bien, voy a agregar el movimiento de los brazos, bien, cuando voy con el pie hacia atrás, las manos se acercan al pecho, tres, dos, uno, reboto, tres, tres, dos, uno, traigo, tres, dos, uno, uno, tres, dos, uno, uno más, tres, dos, uno, último, tres, dos, uno, piso, vuelvo al frente, bajo, 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 vamos, vamos, ocho, ocho, siete, seis, y agrego, levanto la rodilla, bajo, subo, empujo con las manos hacia atrás, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso, sacudo piernas, bien, voy bien hacia atrás, ancho de cadera en los pies, busco caminar hasta la plancha, bien, sostengo, apoyo, bien, sostengo acá, siempre la panza apretada, ojo que el peso no vaya hacia atrás y no esté sobre las manos también, tres, dos, uno, subo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, apoyo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, subo, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyo, cuatro, tres, dos, uno, subo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, apoyo, ocho, siete, seis, cinco, arriba, quedo y voy a trotar, trae una rodilla arriba de la otra, ahí, bien, fuerza, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso, cuela hacia atrás, bien, va, tres, dos, vuelvo, apoyo puntitas, subo, rodillas, bien, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ocho, más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyo, apoyo, llevo con atrás, bien, descanso, puedo tomar agua, bien, vamos a agarrar pesas, bien, separo, vamos a agarrar las pesitas, bien, en este caso yo tengo de kilo, bien, bien, pero voy a agarrar de dos, dos, si en casa no hay pesas, improvisamos algo, bien, voy a separar los pies, flexiono mis rodillas, encajo, meto panza, bien, flexiono, flexiono, ojo a los hombros, dos, dos, ocho, siete, con la juntada, tres, dos, uno, y ahora, traigo, abro, vuelvo, abro, abro, meto panza, que no se ve, abueque, la zona lumbar, para eso, meto bien panza, ojo a los hombros, despliego, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ahora, quedo abriendo y cerrando, mirá, flexioname las rodillas, ahí, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, bien, si quema los hombros, está bien hecho, bien, meto panza otra vez, flexiono, y acá, desde acá, llevo una, la otra, bien, hacia el techo, ojo ahí, vos tenés pesas de dos kilos, ojo, si pesa, saca las pesitas, sigo trabajando sin carga, ocho, siete, seis, cinco, las dos, vuelve, 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 ocho, siete, seis, cinco, al suelo, flexiono las rodillas ahí en el suelo, eso, bajo bien cadera, poco, sube, bajo, ocho, siete, bajo que queme, seis, flexiono profundo, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflo, bien, sacudo, vamos bien ahí, bien, talón con talón, flexiono, flexiono un poquito para encajar cadera, bien, flexiono, fíjate de costado, no saco cola, meto panza, saco pecho, bien, brazos en bandeja, y ahí, abro, 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 relajo mis hombros, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cortito reboto acá, corto, 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 saco pecho, relajo hombros, corto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, bien, nos queda un brazo más, separo, bien, flexiono, rodillas para encajar cadera, flexiono codos, y desde ahí, extiendo, voy para atrás, ocho, siete, seis, cinco, espalda plana, cuatro, tres, dos, uno, ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedo con los brazos atrás, reboto, reboto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso, bien, giro mis hombros, agregue un movimiento más, bien, separo nuevamente, ancho de caderas, y ahora, subo, extiendo, subo, extiendo, subo, extiendo, subo, extiendo, ocho, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedo abajo y atrás, extiendo, extiendo, ocho, siete, seis, quedo atrás, reboto, corto, corto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, bien, podés tomar agua, bien, sacudir un poco los brazos, que se aflojen, bien, vuelvo a separar, vuelvo a agarrar pesas, ojo ahora, dependiendo del peso, porque, flexiono, si puedo, flexiono un poco más profundo, que queden también las piernas, subo, abro, bien, un frontal, un lateral, abro, eso, abro, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, subo, bien, subo, bien, ojo ahora, y ahora agrego todo, fijate, voy, vuelvo, abro, vuelvo, 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 bien, son dos flexiones, tanto cuando voy hacia el frente, como cuando voy al lateral, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, bien, saco dos piernas, más, perfecto, bien, vamos uno más de brazo, último, ojo acá también, el peso que elegiste, bien, yo abro, flexiono, 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 ocho, siete, ojo al cuello, flexioname las rodillas, evangelina, seis, ahí va, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, descanso, bien, uno más, bien, flexiono, y ahora, cuando yo flexiono, bajo, lo mismo que hiciste antes, sostené, ocho, siete, seis, cinco, bien, ojo ese cuello, cuatro, tres, que quede, dos, uno, si duelen los brazos, son mucho más, está bien hecho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dale, va, uno, descanso, bien, dejo las pesas ahí, vamos a agarrar nuestra silla, bien, vamos a usar el asiento de la silla, bien, vamos a cambiar la música, bien, hay que tomar agua, bien, silla, vamos a usar el asiento, bien, no vamos a usar nuestro respaldar, hoy vamos a usar el asiento, bien, corran todo, corren todo, lo que pueda golpear, ojo, bien, acá tengo el machete hoy, hoy me traje machete, si no perdido, está viejo el plazo, bien, bien, separo manos, ancho de hombros, pies, ancho de cadenas, bien, flexiono las dos rodillas, ojo que no saco cola, no, esa flexión está bastante fiel, Ariche, ah, ahora sí, cuando yo flexiono, trato de alargar mi columna, bien, llevo hacia atrás una pierna, traigo, extiendo, larga, bien, si en casas hay tobilleras, esto lo hacemos con tobilleras, es un poco más intenso, bien, columna larga, flexiono bien las rodillas de abajo, Eva, trae tu pierna hacia adelante, ocho, siete, no te alejes tanto de la silla, bien, que el pie de base esté cerquita, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ahora la pierna queda larga, bien, la de base se flexiona, cruzo, levanto, cruzo, levanto, cruzo, levanto, si lo quiero hacer más intenso puedo flexionar ambas, bien, hacerme más chiquito y extender, ocho, siete, seis, fuerza, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedo larga, arriba y reboto corto, 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 bien, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, descanso, bien, apoyo, descanso un poquito, que se estiren las piernas, bien, bueno, basta, ya descansaste mucho, ahora, traigo y empujo, bien, cambie de pierna, ojo, no van a romper ningún coche en casa, ojo a la niña de margenera, por favor, está sentada, bien, ocho, papá, la prioridad es la salud, por favor, psicofísico y a todos los integrantes de la familia, siete, ahí va, seis, cinco, con los perros también, cuatro, tres, dos, ocho más, ocho, siete, larga esa pierna, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, queda la pierna larga, cruzo, subo, cruzo, cruzo, up, toco, sube, ocho, sube, siete, va, seis, va, cinco, cuatro, tres, largos esos brazos, dos, uno, queda larga la pierna, rebota, dale, corto, corto, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, ojo a la vez se ve el accidente culo vascular, bien, bien, vamos de vuelta, ojo ahora, vuelvo a apoyar, mano sencilla, bien, largo mis brazos, nada de encorbarse, bien, yo estoy sosteniéndome, flexiono, bien, las dos piernas en flexión, bajo, traigo, bien, siempre voy hasta la contracción glútea, contraigo, ocho, bien, ahí, cojo la línea atrás, bien, empeño, le doy dirección, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, bien, ahora, traigo y abro, 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 bien, ojo a la apertura, bien, que no se mueva más que la pierna, no elevando hombros, no elevando cabeza, bien, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojo, extiendo esta pierna, bien, va a doler cadera, va a doler glúteo, duele, bien, flexiono, llevo atrás, vuelvo, atrás y vuelvo, abro, eso, trato de alargar mis hombros, mis brazos, ocho, siete, seis, bien, ojo a las lumbares, para eso la faja abdominal está contraída, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, son ocho más, ocho, siete, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, traigo rodilla, abro el lateral, dale evangelina, abro el lateral, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, dale evangelina, tres, dos, uno, apoyo, bien, los cadáveres suelen pasar, bien, para eso, estiro, estiro un poquito, dejo caer el esfuerzo pesado, bien, subo espacio, ahora, si voy a dar cuenta de la silla, vamos a usar el respaldar, lo que vamos a hacer es agarrar una pesa, bien, dame un segundo, que acomodo esto, hola, buen día, voy a poner, por las dudas, los datos, porque siempre tengo problemas con la internet, entonces, por las dudas, ahí está, ahí está, hasta ahora no se cortó, bien, pesita, una sola, bien, de ahí, cruzo el pie de atrás, bien, entonces, cruzo, levanto, toco, bien, vamos a intentar hacerlo siempre con la punta del pie, el toque, entonces, toco, toco, bien, arriba, vuelve, arriba, vuelve, flexiona las dos rodillas, por favor, bien, ahí va, deja de bajar la cabeza, que te estoy viendo, ocho, siete, seis, relajo los hombros, cinco, bien, cuatro, tres, ahí va, dos, uno, y ahora, fíjate, quedo acá, ocho, siete, cojo esto, seis, dale, 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 cinco, cuatro, tres, dos, descanso, bien, sacudo las piernas, todo esto se repite una vez más, bien, y le vamos a agregar un movimiento más, entonces, vuelvo, cruzo, piso, toco, toco, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ahora quedo acá, dale, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bajo, bajo, toca el suelo, sube el pecho, toco, up, flexiono cuando toco, sube, extiendo mis piernas, si puedo, me paro en punta de pies con ambos pies, toco, ocho, bien, siete, ahí me gustó, flexiona rodillas, dale, último, último, descanso, bien, vamos, cambio de lado, así no nos quedamos choquitos, bien, primero, primero, primero de toda la serie, era, cruzo, toco, cruzo, toco, no, era el techo, sube, ahí va, sube, no me cambien los movimientos, por favor, ahí va, ojo ese cuello, no me inclino, la cabeza está en su lugar, siguiendo el eje de columna, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedo acá, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, centro de gravedad, bien, agrego segunda vez y agregamos el movimiento de ahí abajo, bien, son ocho, pará, de acá, cruzo, cruzo, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, quedo acá, abajo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, eje, dos, uno, busco el suelo, bajo, y si puedo me paro en punta de pie, dale, bajo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, último, uno, descansar, bien, saco silla, bien, vamos a tomar agua, cambio de la música, ¿estamos bien ahí? bien, bien, no vamos a usar ni pesas, salvo que obviamente quieran usarlo allá en casa, bien, no veo con muchas ganas ahí de usar pesas, ¿no? bien, no, no, bien, me voy a tumbar boca arriba, bien, ¿se ve bien? bien, piernas al 90, llevo manos al techo, tomo el aire, exhalo, bajo manos, extiendo mis piernas, despego cabeza, despego cabeza, vuelvo otra vez, bien, la mirada hacia el techo, tomo el aire, la cabeza acompaña, bien, vuelvo, toda la fuerza sale de la panza, no sale de tu cuello, dale, extiendo, tomo el aire, exhalo, bien, tomo el aire, exhalo, 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 8, 7, 6, 5, fuerza en la panza, 4, vamos que se termina, 3, 2, último, 1, descanso, bien, ahora, vuelvo a llevar piernas a 90, bien, manos al techo, pero en vez de llevar las piernas hacia el techo, ahora, las voy a llevar un poquito más adelante, a 45 grados, entonces, tomo el aire, exhalo, extiendo, bien, y vuelvo, ojo hasta donde bajo, siempre protegiendo la zona lumbar, bien, ahí, extiendo, saco el aire por boca, 8, bien, 7, ojo que no miro hacia adelante, al techo, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más, 1, sostengo, 4, vas ajustada, 3, 2, 1, uff, bien, bien, estiro mis piernas, estiro mis brazos para descomprimir, bien, apoyo otra vez, piernas a 90, bien, llevo mis manos ahora atrás de la cabeza, formando una muda, bien, que la cabeza descanse, despego, extiendo una pierna hacia el frente y luego la otra, bien, como si estuviésemos pedaleando, bien, siempre la pierna vuelve a 90, 8, bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, bien, vuelvo a extender piernas, estiro brazos, lleva el aire bien a la panza, que se estiren bien los músculos que vuelvan a su estado normal, bien, vuelvo otra vez, piernas a 90, lo vamos a volver a repetir, baja y panza abdominal, perdón, panza bien ajustada, bien ajustada, baja abdominal, pasa y baja todo lo mismo, bien, despego cabeza, bien, bicicleta, uno y uno, bien, acordate que siempre las piernas vuelven a 90, levanto un poco los talones, los alineo a las rodillas, 8, 7, 6, 5, que queme la panza, 4, 3, 2, 8 más, 8, 7, se termina, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, extiendo otra vez, bien, vuelvo, vuelvo, ahora, las manos las voy a llevar debajo de la cola, bien, no debajo de las nubales, bien, cruzo un pie por encima del otro, si me resulta cómodo, si no, dos pies bien, ahí, busco el techo, 8, bien, reboto, 7, 6, 5, es como una patada, 4, 3, 2, 1, 8 más, 8, vamos, arriba, arriba hacia el traste, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, bien, repito este último una vez más, manos debajo del glúteo para que me ayude, cruzo, subo, subo, reboto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, bien, estiro piernas, sobrevivimos, levanta el pulgar o sea, estiro, bien, bien, así como estoy, vamos por los últimos ejercicios, me rumbo sobre un costado, busco cuatro apoyos o cuatro patas, que vamos a ir a nuestras últimas planchas, bien, voy a cortar la colchoneta, voy a tomar un poco de agua, tomo un poco de agua si querés, bien, cambio la música, bien, esta es bien punchi, apoyo, ancho de hombros, las manos, los dedos bien abiertos, bien, ancho de caderas, las rodillas y los pies siguen el ancho de rodillas también, bien, extiendo, me acomodo acá en la tranchita, traigo y empujo, traigo siempre la misma, 8, vamos que cansa, 7, 6, saco pecho, no levanto cola, 7, 6, 5, 4, 3, 2, extiendo, descanso, bien, vamos a descansar entre repetición y repetición, que es intensa, bien, la plancha, listo, extiendo, salen a otra pierna y traigo, extiendo, traigo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, vuelo, vuelo atrás, bien, hacía floja los hombros también, ¿estás bien Eva? estás un poco despeinada, lo único que creo, bien, separo pies, separo manos, bien, ahora lo que hicimos lo vamos a unir, entonces, traigo, traigo, una y una, bien, no levanto la cola, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 más, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, aflojo, bien, gira un poco los brazos, parate que nos queda la última y la más peor, bien, aleluya, bien, hay que trotar, hay que imitar, se le dice trote o escalada, bien, lo muestro una vez, bien, esa velocidad, bien, es lo mismo que hicimos recién, de traer una rodilla, y luego la otra, nada más que intento darle velocidad, no sale, quedo rodilla, rodilla, bien, no sale rodilla, dale, me preparo que es la última, que es lo que todo, bien, 3, 2, dale, traigo, ahí, traigo, 8, que teme la panza, 7, 6, 5, 4, 3, ya terminados, bien, se terminó, ya está, ahora vamos a poner algo más tranquilo, bien, así estirados, bien, me siento, canastitas, bien, llevo un brazo, bajo los ojos, llevo arriba y atrás, tiro, aflojo, aflojo, cambio, relajo los ojos, llevo arriba, aflojo, apoyo manos, levanto una, estiro, intento que la cola no se levante, tampoco clavo el hombro, bien, dejalo que baje, ahí está, vuelvo, cambio al hombro, vuelvo, abro una pierna lateral, giro el torso hacia ese pie, bajo a buscar el pie, vuelvo, cierro esa pierna, cambio, cambio, vuelvo, junto, junto planta con planta, bajo despacio, pecho, intento bajar mis rodillas, vuelvo, llevo las piernas hacia el frente, bien, cruzo, sostengo, que tire, bien, tiene que tirar el glúteo, bien, cambio, cambio, bien, descruzo, llevo un glúteo hacia atrás, bien, puedo apoyar el antebrazo, o simplemente de ahí puedo sostenerle que estire el cuádriceps, bien, vuelvo, cambio, cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, vuelvo, bien, apoyo mis pies, por ejemplo, lo llevo hacia atrás, bien, puntitas, subo la cola al techo, antes de subir del todo, me sostengo atrás, bien, la cabeza floja, 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 relajo los hombros, flexiono, una rodilla sola, estiro la otra, lo más que puedo, cambio a la otra, no miro hacia adelante, sino que la cabeza está floja, flexiono las dos, subo, subo, bien, de ahí, llevo las manos atrás de la cabeza, abro los codos, bien, tomo el aire, exhalo bajo, mentón, codos que se cierran, vuelvo, vuelvo, giro, el mandón hacia un ojo bajo, cambio, voy hacia el otro, aflojo, giro mis hombros, bien, ahora, aflojo, tomo el aire, voy hacia arriba, me tiro, vuelvo, me estiro hacia el otro lado, vuelvo, bajo las manos, tomo el aire, voy hacia arriba, me estiro, grande, 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 exhalo, tomo el aire, voy hacia el otro, exhalo, fue todo, bien, espero que les haya gustado, bien la clase, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer, nos vemos en la próxima, buen resto de semana, y cuídense el alma.